Buenas tardes, ¿cómo están amigos de la Perola? ¿Qué va, Juli? No, me la acabo de decir. Después de este pequeño receso que tuvo la Perola, estamos acá otra vez cumpliendo de nuevo. Ya que esta noche empieza la novena de Navidad. Empieza la novena, están todos en familia, con sus maraquitas. Y ya las panderetas suenan, yo no sé por dónde van. Bueno, los niños, todos, bueno, lo más bonito de la Navidad que es la novena. Y bueno, los pesebres, les comento que la Perola va a estar recorriendo las dos principales calles y visitando los barrios para hacer la novena con sonido. Tenemos coro navideño, bueno, etcétera, eso ahí de todo. Es que preparen las calles que están decoraditas para usar los navideños, ¿no? Sí, claro. Pero ahí estaremos visitándolos. Ahí va a estar la Perola presente. Y bueno, de todo, la Defensa Civil está pidiendo la colaboración a todos los pitaleños que quieran vincular este viernes. O sea, después del programa La Perola, hay una reunión en la casa de la casona de Rubén Gómez. Y bueno, ¿por qué no nos vamos con los perolazos? Que debe estar recargadísimo. Debe estar recargadísimo después de este receso. Sí, claro. Y ya después de, ya que llega la novena, pues, ¿por qué no nos vamos con los perolazos? Hola, ¿qué tal, amigos de La Perola? Esto es mucho cuaseo. ¡Guau! Vámonos, codos, pero la acción de la semana que está recargadísimo. En la casilla número 3 está... Lo que nos dice nuestro amigo Aldewi. ¡Guau! Y dice así... Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas y todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo. Para el colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. ¡Guau! Ya casi no hay paso. Y vamos con el perolazos número 2. En la casilla número 2 está lo que dice la gente a los concejales. ¡Guau! Es lo que estarán diciendo y suena así. Todo se acaba Todo se olvida Así voy a pensar si te recuerdo Todo se acaba Todo se olvida Así voy a pensar si te recuerdo ¡Guau! Lo inolvidable por su alto contenido lírico en la casilla número 4 está... Lo que dicen los comerciantes ¡Guau! Con ese puerto que abrieron aquí Con tantos barcos pueden traer su mercancía fácil ¡Guau! ¡Guau! Y suena así Sobre las olas Un barco va Sobre las olas Un barco va Y va y se 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 va ¡Toma la gente de mi ciudad! 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 ¡A la paz, perolazo! ¡Guau! Después de esa rumbiadita con los perolazos, ¿no, Yuli? Sí, de inicio. Y como siempre, los perolazos recargadísimos. Y ahorita, en tiempo de Navidad, pues mejor los barquitos, bueno. No, eso no va a pasar aquí en el Pital. Y bueno, pues también como lo que vieron ahorita en los perolazos, también el peropatrullero anda recorriendo las calles del Pital. Como también el Monochet, con su receta, la R con sus grandes invitados. También tenemos... Bueno, ¿qué hubiera pasado con los superhéroes? Ah, no, los superhéroes creo que también vuelven, eso de todo hay aquí. ¿Y por qué no nos vamos con el peropatrullero esta semana? ¿Qué nos tiene para hoy? Bueno, peropatrullero, lo escuchamos. ¡Pues sí, Muno y Yuli! Nos encontramos aquí, desde la vía Santa Rosa de nuestro municipio de El Pital. ¿Cómo así que qué? Así es, este es el parque principal, la nueva reserva natural de nuestro municipio. Criadero de culebras, escarabajos y otros animales que tenemos en nuestro municipio. Esta semana podemos ver desde lo profundo de la maraña, cómo se ha montado nuestro parque principal. Ya uno no se puede venir a sentar porque los moscos, los chapulines y demás animales no dejan hablar. Esta semana, en la infracción de nuestra semana, tenemos a este jovencito que atenta contra su vida en su triciclo automotor. Veamos este video. Pues sí, Muno y Yuli, aquí vemos a este jovencito de tan solo 10 años, cómo conduce su triciclo automotor de manera insostenible. Este joven atenta contra su vida. No se sabe si es que la novia lo dejó, pero se cree que quiere quitarse la vida. Esto le costaría entre unos 15, 16 o hasta un mes sin salir a la calle por parte de su papá Aldegui. Esto puede ser triste para este jovencito, ya que se moviliza todas las noches a hacer visita a la grada. Pues sí, Muno y Yuli, y seguimos aquí con esta maldita niña que nos afecta todos los días. Vemos aquí cómo llueve y llueve Genoveva. Y ya sigue lloviendo y seguimos afectados por estos comerciantes que ya estaban empezando a traer su mercancía en yates hasta nuestro municipio de El Pital, obstruyendo el paso de nuestra calle principal. Veamos el video. Pues sí, Muno y Yuli, observamos cómo Remates Pague Menos, Remates La Chancla y otro más de nuestros comerciantes ya empezaron a traer toda su mercancía en yate. Esto hace que obstruya el paso de automóviles y motocicletas. No es sustante ya los pequeños cráteres que hay en la carretera, sino también ahora el paso de estos yates. Esto le costaría unos 15 o 16 meses pasando por estos pequeñitos huequitos. Pues sí, Muno y Yuli, la próxima semana más patrulleros en La Perola. Este pasto tumba viejas que no lo dejan dar a uno. ¡Vemos! La última armada más presidiada en La Perola. El peropatrullero recorriendo las calles de El Pital como siempre y también antes que todo quiero darle un saludo a toda la gente de El Pital como a don Héctor Arcos que cada día dice, Muno, salúdeme, salúdeme desde acá a La Perola como también a la familia Ortiz. A la familia Ortiz, un saludo muy especial. De todo corazón y de todos los titaleños que en este momento ofertan La Perola. ¡Vamos! Y... ¿Por qué no nos vamos con las letanías? Vámonos a ver que nos queda en la letanía. Y vamos con la letanía. De chorro de las ánimas benditas. ¡Líbranos, Señor! Bueno, pues vámonos con la letanía aquí en La Perola. ¡Líbranos, Señor! Un año que viene y otro que se va. ¡Una! ¡Líbranos, Señor! ¡Líbranos, Señor! ¡Líbranos, Señor! ¡Líbranos, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¡Alejate del demonio! ¡Y acércate al banco y consigna a la cuenta de nuestra comunidad! ¡Los adoradores del divino billete! ¡Diesma, hermano! ¡Recuerden que nuestro Dios necesita estrenar cada uno, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mientras más dones, tendrás palco, vía y pie en el cielo para ver a Dios! ¡Estás en primera fila, hermano! ¡El diablo es un pobre diablo! ¡Alejate del diablo! ¡Y acércate al billete! ¡A ver! ¡Una mano arriba! ¡Y otra mano al bolsillo! ¡Y el menos, hermano! ¡Que vive el santo billete! ¡Sálvate! ¡La salvación está en tu bolsillo, hermano! ¡Recuerda que el cielo te espera, pero con chequera y tarjeta de crédito, hermano! ¡Viva! 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 Juan Luis! ¡Cuál Luis, su reverencia! ¡Viva! De la parabólica, el que se sube por los cositos, aquí no puedo descansar, el que se sube por los postas. ¡Libranos, señor! De las tomadas de trago de acate y checheo viejo. ¡Libranos, señor! El que siempre salen dando las jetas en parte de verdad. ¡Sí, reverendo! De un alegato con Teresa. ¡Libranos, señor! Que uno se confunda con... ¿Cómo es que se llama? El que vende dulce en la carretilla. ¡Paco! Que uno se confunda con Paco pensando que Teresa. ¡Libranos, señor! De la música chimba del anisobaramanantial. ¡Libranos, señor! Que ponga el locutor nuevo. Del programa de Jorjito. ¡Libranos, señor! Que a Lucenin le pase lo que le pasa al pan. Y que le pasan a Lucenin. Al pan. De Lucenin. Que se vuelva a quemar. ¡Libranos, señor! De las aspiraciones de Joaquero de Onecto Calderón. ¡Libranos, señor! Del agua maltratada. ¡Libranos, señor! Que no nombren a Lucen de Personera. ¡Libranos, señor! Que no cobren en el recibo el arreglo del parque principal. ¡Libranos, señor! Eso es un robadero. Sí. De la pista de rally que encontramos en Los Álamos. ¡Libranos, señor! Que pasa si le lleve a uno los comederos pa' pollo. ¡Libranos, señor! Que después... ¡Libranos, señor! Que después diga que no estaba, sino que nos estaba cuidando. ¡Libranos, señor! De las peleas cada ocho días al frente del madero. ¡Libranos, señor! Que para las próximas elecciones no le atraviesen guaguas a Milton Gallolata. ¡Libranos, señor! Por esto y mucho más te pedimos... ¡Libranos, señor! Bueno, ya. Vámonos a hacer la huertica, pues qué hue madre que no está a rezar. ¡Venga a su reverencia! ¡Para que lo suelte, para que lo suelte! ¡Libranos, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¡Alejate del demonio! ¡Y acércate al banco y consigna a la huerta de nuestra comunidad, los adoradores del divino billete! ¡Diezma, hermano! Recuerden que nuestro Dios necesita estrenar cada uno, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mientras más dones, tendrás palco, vía y pie en el cielo para ver a Dios en primera fila, hermana El diablo es un pobre diablo, aléjate del diablo y acércate al billete A ver, una mano arriba y otra mano al bolsillo Y en vemos, hermano, que vive el santo billete Sálvate, la salvación está en tu bolsillo, hermano Recuerda que el cielo te espera, pero con chequera y tarjeta de crédito, hermano